¡Chavales! Bienvenidos a un nuevo directo vídeo. Antes de nada, suscríbete y déjame like. Mil likes. Hace un año, un vídeo que es cuánto valen las 10 zapatillas más caras de mi colección. Suma la cantidad de 17.218 euros. Veremos a ver cuánto tenemos a día de hoy. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. Par número 10 más caro, tenemos las Forum de Bad Bunny, el primer colorway. Que enseñó cuando firmó con Adidas en el videoclip. Yo visto así con los cordones en color verde. La conseguimos en la Mystery Box que nos regaló Stream Snickers. Aquí la podéis ver, la Forum maroncita. Esta zapatilla vale 1.142 euros en la talla que tenemos. 1.142 por un lado, que es lo que van a costar todos los pares. Y otra con lo que yo he pagado, que es ahora mismo cero. Porque no me costó ni un euro. Tenemos otro par, Air Force 1. Está llena de polvo, me cago en todo. Air Force 1 en colaboración con Tiffany & Co. Una joyería muy prestigiosa. Zapatilla muy bonita, de un material bastante premium. Loguito de Tiffany en medio. La plantilla es muy bonita. La suela es muy bonita. Y con el detallito de la plata. Y cinco kilates creo que era. En la parte del talón que pone, pues eso. New York 925 y Tiffany & Co. La tenemos ahora mismo como última venta por 1.211 euros. Y a mí me ha costado cero. Porque también entró en la Mystery Box. Tenemos el siguiente par, que es la Jordan 1. Travis Scott. La moca que dio una vuelta al mundo cuando salió esta zapatilla al mercado. Color marroncito. Suela envejecida. Shus al revés. El cactus jack por ahí en medio reflectante. El Travis por detrás. Y la verdad que este par no tengo mucho del que hablar. Porque es un par que todos ya conocéis. Ahora mismo son de 1.169 euros. Y a mí esta zapatilla me costó 190 euros. Porque la conseguí a precio de retail. Siguiente par que tenemos por aquí. Es la Dunk SV de Travis Scott. Es un par que me pondría mucho más. El problema que es una 10. Que es que no puedo hablar mucho de este par. Porque es creo que uno de los mejores que ha hecho. Y la verdad que me parece espectacular. El precio de este par en la talla 44. 1.352. Y esta zapatilla a mí me costó, si no recuerdo mal, 650. Si os fijáis, todos los pares son marrones. Me refiero la Bad Bunny marrón. La Travis marrón de Travis. La Travis marrón de Travis. Ojo al dato, eh. La cocinera. Chicos, seguimos en dieta. Toma ya ahí, ternerita con el rojo. A comer. Buah. Espectacular. Durísimo. Siguiente zapatilla. Tenemos las Air Force 1. En colaboración con Off-White. En este caso, las Canary. Me lo regalaron los chicos de Kick Exclusive. En una mystery box que me hicieron. El precio de este teni está por 1.306 euros. Yo he pagado 0 euros. Seguimos con el siguiente par. La Air Force 1. En colaboración con Off-White. El Colorway Brooklyn. Que es el último modelo que ha sacado Off-White. Con estas Air Force. Que ya sabéis que hay 5 colores. Esta zapatilla. Tengo un dilema. Porque la última venta en esto que aquí son 1.390. Pero yo por esta zapatilla pagué 2.000 euros. Si queréis pongo 1.866. Y es algo intermedio. Entre 1.400 y 2.000. 1.800. No lo veo mal. Siguiente par. ¿Qué tenemos? Tenemos las Jordan 1 y Union. La verdad que me parece espectacular este par. Ya sabéis que hace poquito salió uno nuevo. Que lo tengo por ahí detrás. Tener esto en una colección. La verdad que es muy top. Tengo como los mejores pares. De las Jordan que sacaron en los años. Me refiero. La Jordan 1 de Travis. La Jordan 1 de Union. La Jordan 1 de Off-White. Que la última venta en esto que aquí son 1.482 lereles. 1.482 lereles. Yo pagué 0 euros porque me las regaló esto que aquí. De puta madre. Siguiente. Tenemos las Jordan 1 en colaboración con Off-White. En el color UNC. La verdad que las tengo en bastante buen estado. La última venta está por 1.586 euros. Y yo pagué por esta zapatilla 0 euros. Porque me las regalaron también por una colaboración. De puta madre, chaval. Seguimos, chicos, con un par. Y tenemos la Louis Vuitton Trainer en su día. Me hizo bastante ilusión conseguirla porque era un poco ilimitado. Pero al fin y al cabo mola. Vale 1.797 euros. Y 2.400. Pide, madre mía. Yo pagué por este par 890 euros. Que era el retail porque yo hice un pedido de este tenis. La siguiente. Tenemos las Jordan 1 en colaboración con el Travis otra vez. Tenemos tres zapatillas en el top de Travis hasta el momento. Me las he puesto bastante. Aunque no lo parezca. Así que me las he puesto bastante. La última vez que me la puse se me ensuciaron. Por lo cual lo que hice es limpiarla. Recomiendo mucho que limpieis las zapatillas. Y si encima si son muy exclusivas. Cada vez que os las pongáis. Cuando lleguéis a casa. Porque si no se os va a tomar por culo. Y luego ya no se va la suciedad. 1.750 de valor. De esta zapatilla. Y yo por este par pagué la primera cantidad de 0 euros. Porque me la dio esto que quise. Ahora mismo hay 10 pares aquí ya. Ahora hay un par. Que la verdad que hay como una incertidumbre de saber cuál es el precio exacto de este par. Porque puedes pedir exactamente lo que te salga de los huevos. Y es que esta zapatilla. Mirad lo que le pasó hace tiempo. ¿Duele eso? Me duele más que a mi alma. También os lo digo. Jugar al fútbol en una pista de tenis. Con esta zapatilla no es la mejor idea. Esta zapatilla la compré usada en su día. Porque nueva era bastante inviable. Imposible por el tema de que la talla se me complicaba conseguirla. Preciosa. El 54 de atrás. Han sacado muchas reediciones. A día de hoy tienes esta con mejor calidad. Mejores acabados y todo mejor. Pero bueno. ¿Qué le hacemos? Este par por 1.865 euros. Y yo por este par pagué 850. Como yo se la compré a un contacto. Que tenía esta talla que era mi talla. Le negocié a 830, 850. No, no recuerdo. Voy a poner 840. Porque no recuerdo ahora mismo a cuánto fue. Ahora mismo ahí ya van 11 pares. Van a ser 13. Por lo cual para el top 10. Voy a quitar los pares como más baratos. Y los voy a mandar a la verga. Tenemos las Air Force 1 MCA azulitas. También ya sabéis. Color bonitísimo. Para mucha gente es la favorita de todos. A mí este par me encanta. Fue el tercer color que sacaron. El primero fue el complex. El blanco. El segundo fue el moma. El negro. El azul. El de MCA. Luego el amarillo. Y luego el verde. Así que aquí tenemos el segundo par más caro de mi colección. Que este par ronda la friolera cantidad de los 2.240 euros. La última venta de un 44,5. Yo pagué la friolera cantidad de 0 euros. No hemos pagado ni mierda. Porque me tocó en Lutti. Por lo cual, bienvenida a ser. Y ahora tenemos el último par de la colección más caro. Tenemos por aquí las Fragment High del señor travieso. Yo pagué por esta zapatilla la friolera cantidad de 3.000 euros. O sea, una verdadera locura. Muy difícil encontrar este par en España. Soy de las pocas personas que lo tiene nuevo. Te lo puedo vender al día de mañana o lo que sea que me salga de los nuevos. No es mi favorito. Me mola mucho más el low. Me mola mucho más la moca high. La última venta de StockX y en esta talla está por 2.689 euros. Por lo cual, yo voy a poner 3.000 euros, que es lo que pagué por esta zapatilla. Y os voy a enseñar lo que vale el top 13, que es 21.766 euros. Tampoco se aleja mucho teniendo en cuenta que he metido 3 pares más. ¿Qué pasa? Que si le quito esos 3 pares, no se va a alejar mucho de la cifra de 17.218. Yo, por estos 13 pares, he pagado 7.580 euros. Y que me haya dado un profit de 21.766, es bastante, que bastante tocho. Le voy a restar las 3 zapatillas, que serían la Forum de Bad Bunny Negra, la Tiffany & Co. y la Jordan 1 High de Travis Scott, menos 3.522 euros. Esto sería mi top 10 actual. Comparado con hace un año, ha subido el valor, 1.000 euros. Tampoco es tan descabellado. Ahora aquí tenemos el gran dilema de que si yo hago la suma de mi top 10 contando el precio de venta actual, que es el que la gente pide, como mínimo, si hacemos una suma de todo eso, nos vamos de mal. 22.832 euros. ¿Sabes que si escribes mientras tienes la calculadora no tienes que usar el ratón? Cierto es. Chico inteligente. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción.